¡Gracias! 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 Seguro que no les importa si hacemos algún destrozo más. Otro día que hay que limpiar. La próxima vez, igual, podríais intentar no destruir. Oye, ¿me puedes pillar un pollo asado, ya que estás ahí? ¡Claro! ¿Te recojo la ropa de la tintorería también? Yo creo que, si pasa algo, siempre podría ganarme la vida como conserje. ¡Gracias! Parece que esa cabina escanea a los empleados. Eso no es un problema para ti, ¿verdad? ¡Gracias! 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 Dentro del perímetro de alta seguridad del edificio Oscorp, en los laboratorios de Norman Osborn, se realizan investigaciones secretas de tecnologías químicas y genéticas extremas. ¡Sumen! ¡Gracias! Ya era hora. ¡No! No, no, no... ¡No! No, no. Clint, ¿por qué te has molestado? ¿Dónde se ha metido el Duende Verde? No te preocupes, el Duende nos estará esperando. Tened cuidado, hay que encontrarle a él y al ladrillo cósmico. ¡Suscríbete al canal! ¿Puedes colgarte de una tela de araña? ¡Ah, sí! ¡Claro que puedes! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! Alerta de seguridad detectada. Protocolos de emergencia activados. Esto no me gusta. ¿Os llevo a algún sitio? Atención. Posible infiltración en el laboratorio confirmada por una gran explosión. Dirigirse en estado de pánico a la salida más cercana. ¿Un ataque con un ascensor? ¡Vaya nivel de bajeza! ¡Vaya nivel de bajeza! ¡Vaya nivel de bajeza! ¡Pero se acaba de empezar, cerebro de araña! ¡Atrápame si puedes! ¡Vaya nivel de bajeza! ¡Oh! ¡Oh! Las cámaras están activando los reyes láser. Debe de haber un modo de atravesar. Debe de haber un modo de atravesar. ¡Muerte! ¡Estaré allí enseguida! ¡Guau! ¡Pues ya cuesta conseguir un pase de visitante aquí! ¡Esto apesta! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 aquí. El laboratorio está abandonado. Parece que no hay energía. Si encontramos un generador, podremos restablecerla. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Saliendo de las paredes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!